A las 8 de la mañana con 3 minutos al Ministro de Economía, Enrique Baquiege, que gentilmente nos atiende. Lo imagino contento después de que se aprobó y ya es ley el programa Mendoza Activa. Digo contento porque obviamente uno ve las formas que tendremos de activar la economía en la provincia, de buscar que esta rueda empiece a girar y bueno, resulta más que interesante. Ministro, gracias por atendernos. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Todo bien. Bien, todo bien. Bueno, estábamos viendo ahí los números, es impactante, 4.450 millones de pesos y las diferentes alternativas con el objetivo, creo que es doble, Ministro, de facilitar el trabajo de muchas personas pero al mismo tiempo activar la economía, una cosa lleva a la otra. Sí, a ver, creo que es época de que todos, desde el Estado Nacional, desde el gobierno de Mendoza, desde las municipalidades, tengamos una propuesta vinculada con la economía con pandemia. No esperar a la post-pandemia porque eso puede tardar meses y en el camino van cerrando empresas, la gente va perdiendo el empleo, etc. Por eso es que presentamos esto, que es una propuesta fuerte para que las familias, para que las pymes inviertan y a partir de eso se genere empleo y se mejore la productividad de Mendoza, se bajen los costos y la gente pueda trabajar. Esperemos que el gobierno nacional también a partir del arreglo que hizo con parte de los bonistas ayer, vaya también teniendo propuestas para que la economía mejore y que cuando termine la pandemia no tengamos tantos cierres de empresas o de comercio en la provincia. Ministro, ¿y cómo hacen para poner sobre la mesa 4.450 millones de pesos con todos los inconvenientes que ya conocemos, fiscales? Priorización de gastos, digamos, básicamente. Cuando comenzó la pandemia, todos los gastos del gobierno iban hacia el sistema sanitario, que todavía siguen y ahora también vienen para la promoción del empleo y la promoción de las pymes, que tiene que ver con eso, con la posición de cuidar todo el capital social que la provincia tiene. Y en lo económico, el capital social son nuestras empresas y nuestros trabajadores y tenemos que cuidarlo. Entonces, todo el gobierno prioriza. Por eso el agradecimiento mío, si querés, todos los que trabajamos acá para los colegas ministros que ceden para que este programa se pueda hacer. Por supuesto, para el gobernador, pero digo, todos cedimos en un comienzo. Llegará, ojalá, que la pandemia termine pronto y la actividad económica trabaje normalmente y el Estado pueda funcionar con normalidad. Pero simplemente todo el mundo cedió para esto. Ministro, y aquí hay una coordinación, imagino, amplia con los municipios, porque esto abarca toda la provincia. Sí, sí, como vos decís, por eso fuimos por todos los departamentos. Porque las tareas comienzan ahí y ellos tienen una tarea de capilaridad para hacer que es fundamental. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con las familias que quieran construir una casa nueva, quieran ampliar su casa, la tarea comienza por presentar los planos en las comunas. Y a su vez, para que los comercios chicos puedan participar, también las comunas tienen una tarea fundamental para hacer. Por eso es que fuimos a pedirle colaboración a todos los intendentes y a todas las cámaras de empresarios de la provincia para que ellos colaboren, para que este programa funcione. Sin ellos, sin el trabajo de los intendentes, de la Cámara, de la familia, el programa va a quedar simplemente en un título. Y desde el gobierno queremos que el programa funcione, queremos que el dinero que hay, los 4.450 millones, que implican que los mendocinos invierten antes algo así como 13.000 millones de pesos, se pueda hacer. Por eso creemos que los intendentes van a jugar, todos los intendentes, un rol fundamental. Y a su vez, ellos también pueden ver la economía ante su departamento y priorizar áreas, y aportando al 40% nuestro un porcentaje extra para que la devolución en vez del 40 sea 50. Y ojalá lo hagan los que puedan y los que tengan dinero. De todas maneras, le digo que el 40% ya suena tentador, es una devolución amplia, y además va a tener diferentes formas, hasta incluso buscando en la devolución seguir moviendo la rueda, ¿no? Porque ahí recién nos daba detalles Agustina Fiadino sobre esta billetera virtual, si está bien dicho el término. Está bien dicho. Una parte de eso, dos partes de eso, la que tenga que ver con el bono fiscal y lo que tiene que ver con lo que llamamos nosotros tarjetas de servicios, que es para favorecer a aquellos sectores más cerrados, aquellos sectores que durante la cuarentena, durante la pandemia sufrieron más o sufren más, tengan una demanda indirecta a partir de esto, y que tengan un dinero que a medida que vayan pasando los meses los melocinos podamos gastar en las industrias culturales, en los hoteles, etcétera, lo podamos hacer. Es un porcentaje 40, es un porcentaje significativo, por eso para los intendentes y para la gente que está en el territorio, lo que le hemos pedido más es la colaboración en el trabajo para traernos a las pymes, a los más chiquitos sobre todo, a los comercios chicos, a los productores chicos, y si después, y a la vez que colaboraran con que los trámites de construcción de viviendas se hagan rápido, o de ampliación de viviendas se hagan lo más rápido posible, y después si podían poner plata mejor, pero la parte central es todo ese sistema de capilaridad, porque queremos llegar a todos los departamentos, sobre todo a los chiquitos, para que, como te decía, cuidemos el capital social, que es lo que queremos hacer. Claro. Ministro, ¿y esto a partir de cuándo? Digo, las personas que nos están mirando, que están interesadas, primero si usted nos puede especificar un poco más a quiénes abarca, a qué actividades, y desde cuándo pueden comenzar a solicitarlo o a interiorizarse en el tema. A ver, en la página web pueden ver ya la reglamentación tentativa, que sacamos la semana pasada, en la página web nuestra, en el Ministerio, de ahí van a estar todos los reglamentos, y ya están provisoriamente los reglamentos, todas las condiciones que tienen que cumplir para participar. Pensamos sacar el día viernes o el día lunes ya la reglamentación definitiva, con el decreto reglamentario de la norma, y hacer la primer convocatoria para que se presenten proyectos, que tendrá 15 días aproximadamente para que los proyectos se presenten. A partir de ahí, todos los meses se va a hacer una convocatoria, por una cuestión de orden, de orden nuestro, para poder procesar toda la información. ¿Quiénes pueden participar? La otra parte, que me dijiste vos. Todos los mendocinos, toda la gente que vive acá, y las pymes de la provincia, de acuerdo a la reglamentación de pymes del Gobierno Nacional. Todo el mundo va a participar. ¿Qué sectores? Se diría que están prácticamente todos los sectores. Hay dos que básicamente quedaron fuera. Uno, la implantación de viles, porque estamos pidiéndole al Gobierno Nacional que la implantación se reglamente, entonces no la queríamos promover. Pero en una finca puede hacerse todo, salvo implantarnos las viles. Pueden cambiar los palos, cambiar sistemas de riego, pero salvo eso. Y la compra de vehículos, porque la compra de vehículos, si alguien compraba una camioneta, nos iba, digamos, si era para uso personal o para el laburo, iba a ser complejo distinguirlo. Te diría que son los dos sectores más grandes que están fuera de la actividad. Puede que ver todo el detalle, pero son los dos sectores conceptualmente que no están. ¿Me explica esto último? Me llamó la atención lo que contaba de la implantación de viles. ¿Qué es lo que le piden a la Nación? Que la implantación de nuevos vineros sea regulada, que es algo que el gobernador planteó en el discurso del primero de mayo, porque creemos que es una actividad que ya tiene una oferta suficiente y con lo cual le estamos pidiendo que haya una regulación. Si el gobierno no lo hace, si el gobierno nacional no lo hace, en los próximos meses conciliaremos si hay que hacerlo solamente para Mendoza. y por ende es que esa parte quedó fuera, pero como todas las compras de vehículos que te contaba recién, pero después hay un subprograma para comercios, para que compren el stock de la temporada que viene, para servicios, si un plomero quiere cambiar todas sus herramientas, se presenta en el programa y lo puede hacer. Otro para fruticultura, para la fruticultura, para el agro, para la industria, para la construcción privada, si alguien tiene que construir una casa o un local comercial, o ampliar un local comercial o una casa, en todos los casos hay un monto máximo en el cual se le reconoce ese 40%, por ejemplo, para el que quiera construir una casa o un local comercial, el monto máximo está en los 100 metros cuadrados, se puede construir más, pero el 40% se calcula sobre los 100 metros cuadrados y así cada uno de los subprogramas tiene un monto máximo y hay un monto mínimo también, que no es para que nadie quede fuera, sino para que junten facturas básicamente, para un kiosco, por ejemplo, que no nos traiga un día una factura, al día siguiente otra, sino que junte toda la factura y nos la traiga toda junta para poder procesar toda la información que pensamos que a partir de que los meses pasen, sobre todo hacia fin de este año, principios del año próximo, va a ser muy grande. Y de esta manera también evitar trámites tan burocráticos, muchas veces esto de que se lleven todo junto a él. Aunque va a ser todo por internet. Sí, claro. Vamos a trabajar todo de manera, digamos, cuando lo vayan viendo, va a ser todo el trámite por internet, pero también para que no sea, digamos, tan pesada tanta carga, hay un monto mínimo, que como te decía, está hecho para que se junten las facturas y nos la traigan todo bajo. Me quedan un par de preguntas, ministro, y ya lo liberamos para no quitarle mucho más tiempo. Vuelvo otra vez con el tema de la BID. ¿Ustedes creen que ya está, que el cupo en Mendoza en cuanto a la plantación de BID está cubierto? ¿No deberían surgir nuevos emprendimientos al respecto? ¿Es eso o entendí mal? Es eso, básicamente es eso. Como una síntesis, es así. Bien. Ministro, escuchábamos al gobernador hace poquito en la conferencia de prensa y los números que daba, para los que vivimos la crisis del 2001, que nos impactó en aquel momento, estos últimos números, obviamente que nos asustan un poco. De todas maneras, ustedes ya descartaron el tema de la cuasimoneda, porque recuerdo que en aquel momento, lamentablemente, se llegó a eso, a tener una moneda provincial ante la imposibilidad de la provincia de emitir pesos. ¿Eso está claro, no? ¿Eso ya quedó descartado? A ver, es una pregunta para el ministro Neri, pero no me voy a esconder. Yo creo que las condiciones son distintas. Si querés, una de las condiciones que se nota muy distintas tiene que ver con la pandemia. Todo lo que tiene que ver con una cuasimoneda es un instrumento extrabancario, con lo cual es todo físico. Si uno sacaría una cuasimoneda hoy, tendría nuevamente largas colas en los bancos, etcétera, etcétera, porque sería todo billete físico, dado que no podés tener una caja de ahorro, no lo podés poner en un plazo fijo, no tenés todo el movimiento bancario, seguramente los que se acuerden de aquella época se acordarán que era todo un movimiento físico y hoy por la pandemia no lo podías tener. Pero nuevamente, para el detalle y para el hilado fino, con el ministro Neri. Bien, está bien. Entiendo, entiendo. Y lo último, que tampoco es de lleno suyo, pero obviamente nos incumbe a todos los mendocinos, por tesuelo del viento, ¿han tenido alguna novedad en el equipo de trabajo del gobierno de la provincia? ¿Cómo se están manejando al respecto? Sabemos que llegó una nueva cuota de la deuda que la nación tiene con la provincia de Mendoza. Si mi memoria no me falla, el día 11, digamos, la semana que viene, es el día en el cual se tiene que dar un dictamen del primer sobre de la licitación. Acordate que fue un proceso licitatorio con tres sobres. Primero se estudiaba el primer sobre, que es la parte legal. El segundo sobre tiene que ver con la parte técnica y el último tiene que ver con el costo de la obra. El primer sobre, la parte legal, había una fecha alrededor del 11, 12, en el cual desde la comisión tenían que decirte si la oferta estaba bien hecha o no. Así que me parece que el próximo paso, el próximo elito, lo tenemos la semana que viene con el dictamen de la comisión de publicación. Bien. Ministro, le agradecemos. Cuando usted dice sobre, yo me imagino sobre. Y veo las imágenes, es terrible, ¿no? Cuando yo veo esas imágenes, ahí tomo... Se llaman sobre, pero por eso, tienen todos los plazos. El primero es ahora. Sí. El segundo sobre, creo que la oferta técnica era para octubre. Claro. Que es la más pesada. ¿Sabe lo que digo? Termino de tomar la dimensión de la obra cuando veo estas imágenes que estamos poniendo solo en pantalla, que es el momento en el que se presentaron las cajas y cajas, obviamente, con las licitaciones. Es impactante, por lo menos para mí. Ministro, le agradecemos. Sí. Y para los que la tienen que estudiar, me parece que más. Me imagino, me imagino. Pensaba en ello, justamente. Ministro, le agradecemos el tiempo que nos ha brindado. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. El ministro de Economía de la provincia, Enrique Baqué, dando detalles de Mendoza Activa y, por supuesto, charlando de otros temas que nos interesan.